A esta vista panorámica desde el Cerro del Cubilete, las montañas, el Bajío, el Valle, alrededor de todas las montañas de esta parte de Guanajuato, al fondo se ve Silao, y aquí estamos en el Cerro del Cubilete, lugar simbólico, religioso, está en la mera cima de todas estas montañas, y esta es la parte más, pero más alta de la montaña, León, no Guanajuato, 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 al fondo ahí, Guanajuato, si es Guanajuato ahí, verdad, ahí está Guanajuato, al fondo, las nubes, espectaculares, cubriendo parte de las montañas, son 12 kilómetros para llegar acá, pero como es camino empedrado, va uno a, vuelta de rueda, al fondo se ve un pequeño lago, no sé si sea natural, pero muy bonitas las montañas aquí, en esta parte del Cerro del Cubilete, ahí al fondo otro pueblito, ahí está, espectacular, las montañas mexicanas, y hay más montañas, 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 a todos lados las montañas, en esta parte es más verde, no es tan seca, vista panorámica desde el Cubilete, espectaculares las montañas, sin duda, las montañas son espectaculares, nada como las montañas, ahí está, vista de 360 grados, aquí está. Mira la forma, veá esa forma, mira la forma, veá esa forma, en el lado, como ahora.